Por suerte, cuando firmamos a principio de año, que era una suma bastante compleja porque se impuso ese 15%, el famoso 15%, nosotros planteábamos una cláusula gatillo, no se pudo acordar, sí planteamos en una de las cláusulas en ese momento de que se comprometía la patronal a seguir los pasos de la inflación y eso se fue dando durante todo el año y hemos logrado la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, el 1,6%, que es lo que nos faltaba para llegar al 47,6%, así que estamos muy contentos porque pudimos cumplir con los afiliados que le habíamos prometido llegar a la inflación y ese triunfo viene aparejado de poder dar un mensaje que con la unidad de todos los trabajadores y con la lucha se pueden lograr algunas cosas. Es una buena noticia en el sentido de que es un alto índice en la paritaria, pero también debemos decir que simplemente llega a lo que marcó el índice de la inflación, no más. Así es, eso es un punto para tener en cuenta porque nosotros creemos y hemos hecho algunos estudios que la pérdida del poder adquisitivo no es solo por la inflación, en la provincia de Entre Ríos hay impuestos que no están contemplados en la inflación y los trabajadores bancarios tienen una pérdida por ese lado, por eso nosotros siempre pretendíamos llegar a una de lo que daba la inflación unos puntos más para poder tener esa compensación. No se ha podido dar, así todo para el contexto en el que estamos, es muy gratificante poder haber llegado a este número, pero eso habla a las claras de la situación económica que estamos, de tener una inflación del 47.6%, estamos hablando de que hay muchos trabajadores asalariados y de distintos sectores que están perdiendo mucha plata del poder adquisitivo y que se habla de un 20% de los últimos tres años. Eso es una situación que desde nuestro sector no lo hemos visto todavía, pero sí creemos que esto ayuda que busquemos la unidad de todo el movimiento obrero para poder salir a pelear las paritarias de este año.